Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que la cooperativa Elga, el 6 de enero, día de Reyes, finalizó con su promoción El Cochinito Regalón y hoy pues está dando fe ante las cámaras de HCH que sí cumple. Licenciada Mixa, como jefe de imagen de la cooperativa Elga, cuéntenos qué productos están entregando y a causa de qué. Bien, Stephanie, muy contentos el día de hoy de poder hacer entrega a los ganadores de los premios de la promoción El Cochinito Regalón que el 6 de enero pudimos realizar el sorteo el Día de Reyes y ese día tuvimos ganadores y para cooperativa Elga es una gran satisfacción poder ya decir tome, llévese su premio. El día de hoy estamos entregando lo que es el carro, que es un carro, un Kia Rio del año 2019 que la ganadora por hacer depósitos a su cuenta de aportaciones pues se lleva este espectacular carro. Adicionalmente también estamos entregando lo que es el premio en efectivo a la persona que se ganó los 500 mil lempiras o sea medio millón de lempiras por hacer depósitos a su cuenta de aportaciones en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces muy felices Stephanie de poder cumplir y decir cooperativa Elga si cumple e invitamos pues a todos nuestros afiliados a nivel nacional y al público en general a que se aboquen a nuestras oficinas de cooperativa Elga para que en este 2020 puedan aprovechar todas las promociones que se nos vienen y puedan disfrutar de todos los beneficios que cooperativa Elga tiene preparados para este nuevo año. Licenciada Mixa y es importante mencionar que realmente esos son los premios que podemos observar pero se le entregaron a muchas personas muchos utensilios gracias a esta promoción del cochinito regalón. Sí Stephanie tuvimos aproximadamente una cantidad de 96 premios en electrodomésticos entre ellos estufas, refrigeradoras, microondas, electrodomésticos o sea la idea era premiar a la mayor cantidad de afiliados posible por haber hecho sus depósitos en la cuenta de aportaciones entonces este 6 de reyes fue un 6 de reyes muy pero muy cargado de premios para nuestros afiliados a nivel nacional tuvimos ganadores de todas las ciudades donde estamos en San Pedro Sula, en El Progreso, en La Ceiba, en Choluteca, en Danlisi, Guatepeque, Comayagua y sobre todo pues también acá en Tegucigalpa. Los ganadores de los premios grandes fueron de acá de Tegucigalpa así que felices de poder decirles a nuestros afiliados si cumplimos e invitarlos a que sigan ahorrando en nuestra cooperativa. Muchísimas gracias licenciada Mixa y bueno compañeros en el estudio retorno con ustedes junto a Johnny Duarte en cámara luego de esta excelente noticia de parte de la cooperativa Elga. ¡Gracias!